Aquí estamos por cuarta semana dispuestos a abrir las ventanas, airear y permitir que la luz entre. Comenzamos la tertulia de Canal 10. Pues es un honor, como les decíamos, estar una semana más con todos ustedes acompañándoles a través de los canales 30 y 38 de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. También a través de nuestra emisión online. Estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo este programa, así que se los agradecemos a todos ustedes. Saben que nos encuentran en las redes sociales y todas esas cosas por si tienen algo que contarnos. Bueno, hoy es jueves, son las 9 de la noche y ha llegado el momento de presentar a nuestro equipo estrella en la tertulia de Canal 10. Cori Llanes de Coalición Canaria, bienvenida, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación y compartir nuevamente este espacio. Estefanía Castro del Partido Socialista, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por contar conmigo una semana más. Es un placer como siempre. Zahida González del Partido Popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igualmente, igualmente, encantado de volver a compartir con las dos contertulias que me acompañan aquí este ratito y contigo, por supuesto. Para mí es todo un placer tener a este pedazo de equipo que yo no sé a ustedes qué les llega en la calle, pero está cumpliendo en una tertulia potente. Bien, Cori, ¿a ti te llega algo aquí en este norte? Por supuesto, sí, muy bien, ¿no? Porque además es curioso, pero cuando vas pasando haciendo zapping, vamos, aparecemos en todo momento y eso es importante. Y sobre todo también en la calle la gente, hoy precisamente me decían, oye, jueves, esta noche salen, ¿no? Y yo hice, oye, pues sí, pues felicitarles a ustedes. Nada, no, a ustedes que son las que hacen que esto valga, ¿no? Bueno, y sobre todo al público que es el que realmente hace que le generemos un interés que se quede viendo. En el norte y en el sur hay mucha, el público está ávido de información y de opiniones diversas, ¿eh? Diversas, la diversidad de opinión. Es importante. Y yo creo que también dentro del respeto, ya que estamos, ¿no? Sí, sí. Porque eso es lo bonito que a lo mejor se está generando en esta tertulia, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que se pelearan más, ¿no? Pues yo creo que no, que los tiempos que corren, la comunicación es... La comunicación es el correcto. Más calmada, es un ejercicio de democracia, de batir calmadamente, ¿verdad? Sí, sí. Y de respeto. Bueno, chicas, hoy tenemos varios asuntos, no sé si vamos a llegar a todos. Vamos a abrir este programa con cifras de violencia de género, porque ha aumentado el número de denuncias en el archipiélago. Bueno, hemos conocido que es la comunidad autónoma con más casos en todo el país y también hemos conocido que más del 90% de los acusados acaba con una condena. Aquí nosotros tenemos a Estefanía Castro, que es la ex consejera de Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife. Estefanía, yo creo que tenemos que abrir contigo este asunto. ¿Qué valoración haces sobre todo esto? Pues sí, la verdad que ser consejera de Igualdad del Cabildo durante cuatro años y trabajar toda la parte de prevención de la violencia, te da una visión realmente bastante sana de la situación. No es lo mismo llevar los recursos para víctimas de violencia de género, que es donde vives la cruda realidad, la parte más trágica de la violencia, porque obviamente hay que crear esa serie de recursos para facilitar, por supuesto, la situación tan complicada en la que se encuentran las mujeres y sus hijos que viven y conviven con ella. En este sentido, yo creo que la prevención realmente no es la cara amable, realmente es la solución del problema. Y la prevención solo tiene un camino y se llama educación. Educación en familia, educación en las escuelas, educación en la comunidad. Y eso solo se hace creando realmente unas políticas de prevención que hablen de cómo relacionarnos de forma igualitaria, pero no necesariamente tengamos que poner en valor la violencia de género, porque quizás podamos caer también en discursos perversos, en tanto en cuanto también hay gente que se resiste a este tipo de política y que muchas veces la ven como una amenaza. Pensemos, por ejemplo, en partidos que se dicen que son demócratas, como Vox, y tienen un discurso bastante contradictorio y bastante tóxico en este sentido. Entonces, claro, la educación, para crear una educación entre iguales, al final lo que tenemos que empezar es a romper estereotipos. Y los estereotipos son desde lo más nimio, desde un color, hasta un comportamiento, hasta una forma de vestir, una forma de expresarse. Es ahí donde se empieza a consumar todo ese hilo que se teje, ese hilo de acero, que es tan resistente porque se va perpetuando con el tiempo y de forma, además, generación tras generación. Y en algún momento habrá que romper todos esos estereotipos. Yo siempre he dicho que la violencia de género es el brazo ejecutor del machismo. El que finalmente una mujer muera asesinada por parte de su pareja o expareja no deja de ser un proceso muy largo y muy complejo donde únicamente no podemos poner el foco en el hecho del asesinato final porque no estaríamos viendo la situación realmente más global. No tendríamos una perspectiva. Efectivamente, no tendríamos una óptica tan amplia. Entonces entiendo que este dato es realmente sangrante y debe ponernos en agenda política como prioridad no solamente destinar recursos, sino trabajar de forma transversal. Es un concepto que repetimos continuamente y parece que cuanto más repetimos, más vaciamos de contenido. Pero en realidad sí que hay que hacerlo porque la transversalidad se puede hacer en el empleo, en el deporte, en el medio ambiente, en un montón de aspectos que creemos que no podemos incorporar ese enfoque de género y sí que es cierto en las políticas LGTBI. Hay muchísimos aspectos que podemos incorporar esa visión y que de alguna forma nos estaría aproximando al fin de una violencia que nos lastra como sociedad al conjunto de la comunidad. Y que tenemos tan larvada. Yo quería dar los datos facilitados por el Observatorio Especializado en Violencia Machista del Consejo General del Poder Judicial que era al que yo hacía referencia hace un momento. Según esta fuente judicial, el archipiélago supera en seis puntos la media nacional en este tipo de delitos. Cori. Bueno, yo creo que estos son unos datos muy malos. No son buenas noticias, evidentemente. Como bien se refería Estefanía, son tantos sangrantes. Pero también es verdad que yo me pregunto cuando dices ha aumentado. No sé si han aumentado los casos o ha aumentado la visibilidad de los mismos. Porque a lo mejor, probablemente, han existido y han estado. También es verdad que se han dado circunstancias, pautas, hay una evolución. Claro, los casos que puede contabilizar el estamento judicial, son estas cifras. Por eso que... No quiere decir que sean las reales. Exactamente, pero creo que hoy incluso la mujer denuncia mucho más que antes. Entonces, eso también es importante ponerlo. Quizás cuando hablamos de violencia en todo el marco, uno de las posibilidades, uno de los caminos, está claro que es la prevención, como bien ha comentado, creo que es la clave en ese apartado y en todas las distintas edades de la población. Pero también tiene que ver con la incorporación de más recursos. Vimos que en el 2015, los movimientos feministas, aquella marcha, que fue, bueno, no había existido una marcha igual en esa reivindicación y que generó el pacto de Estado. Yo creo que hemos hablado en otros programas de pactos y yo creo que además este no solo... Porque ya está, muchas expertas se reunieron y redactaron ese pacto. Un pacto que está paralizado, que no vemos, evidentemente, hay muchas circunstancias y no se trata de decir quién no creo yo en este momento, ¿no? Porque ya bastante inestabilidad política hay en el país, pero sí que es cierto que hay cuestiones que hay que resolver, que el pacto de Estado hay que ampliar la inversión, que sea más efectiva y mucha más formación, muchísima más formación para las personas que atienden a las personas víctimas de violencia. ¿Saida? Yo es que a lo que han comentado tanto Cori como Estefanía, yo le pongo la pata, la última pata, ¿no? Y es que evidentemente la prevención es muy importante para no llegar a ese supuesto. Luego, una vez que se encuentran en esa situación, pues toda la información que se está dando, yo también parto de la premisa de que, bueno, pues las mujeres son más capaces de tomar esa opción de acudir a la policía y denunciar qué es lo que le está pasando. 2.471 denuncias en el segundo trimestre del presente año en el archipiélago. Efectivamente. Bueno, pues esa visibilización de una problemática, y no solo de una problemática, sino de que se está también trabajando, no todo lo que se debería desde mi punto de vista, pero sí por lo menos que se está avanzando en su protección, hace que, bueno, que las mujeres tomen la decisión de, bueno, pues de alguna manera poner fin a ese infierno que están viviendo dentro de sus casas con aquellas personas que supuestamente tendrían que quererlas, ¿no? Y yo pongo la última pata. Y es que una vez que la hacen, pues evidentemente hay que proteger a las víctimas, hay que, bueno, pues tomar las medidas judiciales oportunas contra el agresor. Y, bueno, yo en ese sentido, cada uno de los partidos, independientemente de quién sea la competencia, del pacto y demás, cada uno de los partidos, independientemente de su ámbito, yo creo que sí que puede actuar para ir favoreciendo medidas que benefician a las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando yo asumí el área de seguridad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, llevaba, bueno, pues trabajándose, que estaba medio paralizado, un convenio con el Ministerio del Interior, que era el convenio BioGen. ¿Qué se supone que es el convenio BioGen? Y que es algo muy importante, y es que hasta el momento, bueno, pues una ciudad como Santa Cruz de Tenerife disponía de dos bases de datos, la que llevaba la Policía Nacional, que eran las víctimas que acudían a la Policía Nacional a denunciar, y se sumaba, bueno, pues una base de datos de la Policía Local. Los medios de Policía Nacional y Policía Local estaban cada uno trabajando por su lado. ¿Cuál fue mi objetivo a lo largo de esos cuatro años? Y que, bueno, me fui con una de las mejores cosas que yo me llevo también en el corazón del trabajo que he hecho, la firma del convenio de BioGen, que supone la colaboración entre Policía Local y Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género, la existencia y compartir la misma base de datos, Policía Nacional y Policía Local, de tal manera... Parece que es una tontería, pero es fundamental. Es un avance fundamental, es decir, el saber en cada momento qué persona es víctima de violencia de género, quién es su agresor, y esa información compartida es lo que hace que trabajen mejor ambos fuerzas y cuerpos de seguridad, y evidentemente ese es el objetivo. Pues eso se implantó y está funcionando. Es decir, ¿qué faltan más medios? Es evidente. Faltan más policías nacionales, falta más policía local. ¿Por qué? Porque cuanto mayor número de personas puedan dedicarse a esa gestión, mayor protección tendrá a las víctimas. Hay un gran consenso, creo yo, en esta materia, que parece que a veces puede romperse, a lo mejor a nivel nacional, pero yo aquí, a nivel canario y a nivel insular, sí que noto un consenso de todas las fuerzas políticas en asuntos como este. O sea, que cuando se quiere se llega a acuerdos. Y a mí me gustaría poner en valor una figura que ya había nombrado en otra tertulia, que es la del marco estratégico Tenerife-Violeta. Yo creo que ahí lo hemos hecho muy bien en la isla de Tenerife, y hay que felicitar a quien corresponda porque esto es... Sí, sobre todo a la parte técnica. Yo por añadir algo, porque sí que tiene razón Cori lo que ha dicho, de que no todas las personas que denuncian, no es que sean únicamente las mujeres víctimas de violencia. No todas llegan a denunciar, con lo cual, si ponemos el dato en positivo, sí es verdad que es bueno que la media nacional, a lo mejor, de alguna forma, destaque Canarias, porque quiere decir que a lo mejor estamos trabajando mucho la política de visibilización y concienciación que ayuda a las mujeres a denunciar. No nos olvidemos que hay mujeres que han denunciado y, aún así, con medidas en vigor, de alejamiento, etc., incluso han sido víctimas y han muerto asesinadas. Con eso quiere decir que no hay mecanismo realmente tan poco perfecto, y me recuerdo esa conversación que tuvimos yo siendo consejera de Igualdad y ella aconsejala, que al final no dejó de ser que una consejala responsable de seguridad tuviera la vocación realmente de decir, oye, vamos a trabajar en coordinación, porque es la única forma que esto realmente funcione. Y eso es lo que quería decir, que en positivo veo que es bueno que las mujeres denuncien. Me extrañó muchísimo que lugares como Galicia estuvieran tan por debajo de la media, y eso no quiere decir que en Galicia no haya mujeres víctimas de violencia de género, sino que dar el paso a denunciar es realmente el camino más complejo. Con lo cual, si tiene un dato positivo, yo creo que en Canarias estamos trabajando muy bien esa parte y se debe probablemente a ese consenso político al que es apelado. ¿Y a qué se ha perdido el miedo? Efectivamente, a lo mejor aquí hay menos miedo a la denuncia al final, porque se entiende que hay una respuesta efectiva para todo esto. Yo creo que es fundamental ese consenso, sobre todo porque además hemos sido pioneras en muchos planes, de erradicación de la violencia, hemos sido pioneras en Canarias de muchas acciones y estamos recogiendo los frutos. Es verdad que no todos los que quisiéramos, porque lo que nos gustaría realmente es que tener una sociedad libre, de todo este tipo de cuestiones. Pero es que fíjate que en los últimos tiempos, incluso cuando hablamos de violencia, el Convenio de Estambul recoge el tema de la violencia sexual, que en el pacto se recoge, y ahora es como decimos, oye, en el caso de la manada, ¿vale? Y estamos conociendo más casos de... De más manadas. Pero sin embargo, bueno, pues todas esas nuevas posibilidades de informar a las mujeres, o las mujeres, bueno, empezamos a ver un movimiento de los puntos violetas, de lugares de información y asistencia para el asesoramiento, en cualquier caso de agresión de cualquier tipo de carácter sexual. Bueno, en el Ayuntamiento de Santa Cruz lo cogimos al vuelo y en nuestra fiesta de carnaval hemos implantado nuestro primer punto violeta, a efectos de dar ese asesoramiento a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que puedan necesitar esa asistencia. Y por otra parte, bueno, pues en cada... Bueno, en nuestro mayor acto matitudinario, ¿no? Que era evidentemente Santa Cruz y en los carnavales, sí que se le daba una formación complementaria a todo el personal que participaba en las fiestas, ¿no? A los miembros de Protección Civil, bueno, estaban también los miembros, los voluntarios de Cruz Roja, a efectos de que en el caso de que, bueno, que se encontraran con una víctima de violencia de género, supieron cómo actuar. Y en el caso de violencia de género, agresión sexual, ¿no? Supieran cómo actuar porque en esos momentos son fundamentales no solo el trato a la persona que se ha visto, bueno, pues en una situación como esa, sino el aseguramiento del entorno a efectos de poder detectar, bueno, si el agresor sigue por la zona. Chicas, ¿alguna conclusión más sobre este asunto? Bueno, yo creo que nos daría todo el programa, Eduardo, porque es un tema que a las CES... Bueno, reconozco que... Si empezamos a hablar de los niños, de las niñas... Es violencia sexual, como bien apuntado... Estamos hablando de violencia intergénero, o sea, es que estamos hablando de, primero, pues un tema muy complicado, un tema en el que hay un consenso y, sobre todo, yo quisiera añadir el trabajo de las entidades feministas. Yo creo que eso es importante, que las empresas tengan que tener un plan de igualdad. Yo creo que ha sido, desde el año 2000, cuando se empezaban todas estas reivindicaciones, han pasado casi 20 años y estamos recogiendo, pues estas políticas de consenso, que ha costado muchísimo y mucho esfuerzo de todas estas entidades y, sobre todo, bueno, todas esas familias también, que durante todos estos años, pues han tenido, pues, esa situación compleja que también da el ejemplo, ¿no?, a otras personas a denunciar, a otras personas a conocer, visibilizar estos casos. Yo creo que las entidades forman un papel clave. Y, sobre todo, que las mujeres sepan que de esas situaciones se sale, se sale. El 016 es gratuito. Aquellas mujeres que, bueno, que se encuentran en una situación como esa, que tengan hijos, piensen que sus hijos están viendo esas situaciones y de esas situaciones, de un mal dicho, se sale. Lo que no se sale, de lo que no se sale, es de la muerte. Y mucho menos de, bueno, pues, esa, esa vivencia que van teniendo, cuando tienes hijos, sobre todo, ¿no?, esas vivencias que van viendo tus hijos y que, aunque tú creas que, manteniendo esa situación, los estás ayudando todo lo contrario, les estás dando una perspectiva de la vida que no es correcta y que, muy probablemente, puedan duplicar en el futuro, ¿no?, o repetir en el futuro. Y, bueno, pues, aquellas víctimas que están solas, ¿no?, que no tienen hijos, que simplemente están soportando a un, con perdón, tipejo de estas características. Y sin perdón. Y sin perdón. Sin perdón, también. Un tipejo de estas características. Vamos a ver, un tipo que te empieza a gritar, no tiene justificación de que nunca te grite, porque el grito es el primer paso. Y, a partir de ahí, es una serie de actitudes y de situaciones, que te tienen que ir poniendo sobre alerta. Alguien que te quiere, ni te chilla, ni te degrada, ni te dice que no sirves para nada, y mucho menos, muchísimo menos, te levanta la mano nunca, bajo ninguna circunstancia. Con lo cual, pues, sobre todo a nuestras jóvenes, ¿no?, que además están peligrosamente adoptando roles del pasado y roles tendentes al macho alfa. Si me cela, es que me quiere. Error, error. Si te cela, no te quiere. Si te cela, no te quiere. Si te cela, no te quiere, es distinto. Efectivamente. Y por añadir algo que ha dicho, Zayda, no solo del 016 gratuito, sino que no deja rastro, yo creo que esto es una información importante. No tengan miedo a llamar a ese número, porque no va a dejar rastro de ninguna manera en el teléfono, con lo cual, si tenéis miedo, que sepan que esa es una forma positiva de poder acceder a la información para dar el primer paso a salir de la violencia. Y que no solo existe, yo creo que dentro de la violencia de género machista podríamos englobar muchos subgéneros de violencia, ¿no? Como algo de lo que no se habla mucho, pero es muy habitual, es el de la violencia económica, ¿no? Eso, exacto. El de cerrar el grifo... La dependencia económica de una mujer hacia un hombre. Pues ahora te hago la puñeta y vas a pasarlo mal, ¿no? Sí, efectivamente es un tipo de violencia que además afecta, si tienes hijos, más si cabe cuando hay hijos en la relación. Y no nos olvidemos también de las exparejas, que también es un importante dato de que más de la mitad de las denuncias condenatorias son para exparejas, con lo cual también es complicado ya vivir con tu agresor, más complicado también, o si cabe, porque bueno, al final cada realidad supera la ficción, de que tu expareja te esté vigilando, acosando por teléfono, redes sociales, todo esto no hay que tener miedo a denunciar, ningún miedo. Bien vayas a la policía, te acerques al ayuntamiento y hables con una trabajadora social... En el caso del pueblo de la Guardia Civil... Guardia Civil, Policía Nacional, o sea, el paso es identificarlo, no ser nada tolerante, porque yo estoy de acuerdo con lo de Saida, al primer signo de violencia... Puerta. ...hay que dar, hay que ya reconocerla, hay que identificarlo. Y ya está el mundo lleno, o sea, que es así, o sea, llegar al momento que conozcas a alguien que realmente merezca la pena estar con esa persona, pero que la vida... Que sea persona, que sea ser humano, y no un animal. Y que la vida no está para que te la amarguen, que ya bastante dura es para que te la amarguen la pareja que se supone que te tiene que complementar. Sí, que facilitar la vida, ¿no? Bueno, ahí yo discrepo con Saida, de complementar... Complementar... No, ya... Complementar... No, sumar. Lo que tú ya tienes, sumar. Sumar. Complementar. Sumar. Es un complemento, es un complemento como un pendiente a lo que tú ya tienes que desarrollar. Que sea directo, pero que sea un complemento, ¿no? O sea, sumar, sumar. Complementas, complementas, no. Bueno, si sumas, si complementas. Es que yo pase de la media naranja, de la media naranja a la macedonia. A mí que me multipliquen, ¿no? Bueno, sí, con macedonia multiplicada. Sí. Muchas frutitas. Miren que aquí damos aguacates y plátanos. La cosa nada de frutas. Y son frutas los dos, ¿eh? Bueno, chicas, vamos a cerrar este bloque. Vamos a centrarnos, si les parece, ahora corremos un estúpido velo. Vale. Y nos centramos en el sur de la isla de Tenerife. Tenemos mucha audiencia allí. Allí hay muchos asuntos que se abordan habitualmente en las redes sociales y no en los medios de comunicación, ¿vale? Pero aquí vamos a ser valientes. Y tenemos que hablar del Hotel La Tejita, del puerto de Fonsalía y del problema de las aguas residuales en el sur de la isla de Tenerife. Chicas, empezamos por el de la obra del puerto de Fonsalía, que además hemos visto al gobierno de Canarias decir que apoya esta obra. Reivindicación. ¿Creen que es fundamental? Yo espero que no lo tienen dentro de su programa de gobierno. No, de su pacto. O sea, de lo que es el... Podemos es el que no lo vea. El que no lo ve. Y sobre las que tienes que poner cartas sobre el asunto para poder ejecutarlas o llegar al puerto desdeseado, ¿no? En este caso, el puerto de Fonsalía. Entonces, pues lógicamente que no lo tengan dentro de... O sea, sí que todo el mundo esté de acuerdo, pero si realmente no lo tienen dentro de su proyecto de lo que es el futuro de Canarias y no empiezan a poner las medidas necesarias para trabajar, no lo veremos, pero ni en el 2020, ni los inicios de los trabajos, ni los 2020, 21, 22, ni Dios sabe cuándo. Pero, ¿es necesario un puerto en Guía de Isor? Sí, yo creo que... ¿Es necesario el puerto de Fonsalía? ¿Es estratégico? ¿Es estratégico? ¿Por qué? Bueno, primero, antes de hablar de este tema, sí me gustaría reconocer, quise que recupere pronto el consejero que ayer sufría dos infartos en la puerta del Parlamento después precisamente de hablar de este asunto del puerto de Fonsalía. Creo que sería un poco insensible. ¿Fue el miércoles, por si nos ven en redifusión? Efectivamente, el miércoles, ayer no sé qué día fue, a ver... 16 de octubre. Sí, porque estoy reloj ya, me chiva todo, me chiva todo. Te tienen controlada, ¿no? Sí. Con ese reloj. Bueno, pues que el compañero Chano Franqui se recupere pronto, que precisamente después de haber dado rueda de prensa en relación a este asunto, sufría ese infarto. Y por otro lado, decir que es un puerto, que es una reivindicación después de 25 años, que se ha prolongado en el tiempo, como casi todos los grandes proyectos, que muchas veces la burocracia, la falta de consenso político y un montón de cuestiones, pues hace que se retrasen el tiempo y que finalmente estoy de acuerdo con Saida, que aunque no esté en el documento del pacto de gobierno, yo creo que es una cuestión que además no se puede decir que sea sobrevenida, es algo con lo que siempre ha estado ahí, ha sido una reivindicación, no solamente de la mayoría de los partidos políticos, porque tanto el PP, PSOE, Coalición Canarias, Nueva Canarias, todo está en la línea de que ese puerto se materialice. Así que yo creo que es más que evidente de que es muy estratégico para el sur de la isla, porque tiene una parte de puerto deportivo, para buques de grandes dimensiones, para pesca, para un montón de cuestiones, que realmente le van a dar una cobertura y un impulso a esa parte de la costa del sur, que yo creo que es casi que indiscutible. Así que es igual de necesario que el del puerto de la Cruz, que ahora parece que ha vuelto a caer en el olvido, pero durante también más de 20 años lleva hablándose del puerto, del puerto de la Cruz, y lógicamente fundamental. Toda una vida, como de la estación del puerto de la Cruz, que bueno eso. Bueno, eso ya... Yo sí que creo que es un tema estratégico, se lleva muchos años en esta línea, es verdad que la burocracia ha hecho, hombre, todos los informes que hay que pedir, bueno, todo lleva su tiempo, pero no cabe duda que para el sur de la isla una estrategia económica, una estrategia de expansión, yo creo que es importantísima. Ahora mismo no está en el debate, entiendo yo, de sí o sí no, o sea, hace muchos años, es un tema estratégico de seguir. Hablabas antes de verduras, ya meto el potaje que hay, porque claro, el tema ahora está en... No sé, porque claro, acabas de decir, todos los partidos políticos que están de acuerdo en sacar esta estrategia, pero claro, fíjate que sí, Podemos Canarias, que está en el potaje, pues ahora vamos a tener que sacar del potaje, porque ahora puede estropear, como que... Entonces al final, que es un poco de ilógico, hay cosas que no tienen sentido, apoyas a un grupo, pero no está dentro de las cuestiones, entonces claro, queda como un poco raro, al menos. En cualquier caso, si habría que aprobar o sacar adelante el puerto de Fonsalía, sin los votos de Podemos, se podría, porque hay consenso con el resto de fuerzas. Sí, efectivamente, pero estoy hablando quizás en esa lógica, a lo mejor, de apoyo. Lo importante es, sinceramente, que este proyecto que lleva muchísimos años, pueda seguir avanzando, pueda tener ese apoyo económico, que tanto los informes puedan caminar y que pueda darse de manera positiva, porque todos sabemos que queda mucho camino también para que sea una realidad, pero evidentemente es estratégico. Chicas, otra papita caliente en el sur es el Hotel La Tejita. Sí. Vale, aquí hay una fuerte contestación social a la construcción de este hotel. La Justicia y Costas, Dirección General de Costas, que ahora creo que se llama de otra manera, se han pronunciado y también el gobierno local de Granadilla, pero sigue teniendo una contestación social tremenda. Hablamos aquí de un atentado medioambiental. ¿qué valoración podemos hacer aquí de todo esto? Bueno, yo simplemente añadir que el progreso no puede ir acompañado de una involución o de un atentado. Yo no soy partidaria, francamente, yo soy una enamorada precisamente del Médano, es un lugar que me encanta visitar y que creo que un hotel está en vergadura. la verdad que desconozco realmente cuál es el posicionamiento político porque yo voy a dar mi opinión como Estefanía. Sí, ahora mismo hay un problema del INDE, es algo que es muy técnico y se nos escapa, ¿no? Yo no soy activista medioambiental. Lo que sí sabemos es que hay contestación social con esto, y que la justicia se ha pronunciado y que el ayuntamiento ha dado las licencias. Sí, pero porque... No, no, porque evidentemente si se han dado las licencias, si todo ha sido correcto, es porque se cumplen los requisitos para que se pueda dar una licencia. Eso cumpliéndose... Una aguacate. No es cierto. Es que estamos rodeados de plantas de selva. Estamos en mitad de la finca. La verdad que es precioso, pero de vez en cuando nos llegan gallos, de vez en cuando se nos caen cosas, entonces... Mientras no nos caigan en la cabeza. Yo creo que estamos protegidos. Pero eso, lógicamente, si técnicamente todo está correcto, pues lógicamente lo que no podemos hacer es negar el desarrollo de nuestra isla. Y bueno, pues existen unos planes, unos planes de ordenación que establecen qué se puede hacer en cada sitio. Oye, ¿qué nos gustaría vivir en una zona absolutamente virgen? Probablemente. Pero también hay que conseguir trabajo, la gente tiene que trabajar. Bueno, entonces tenemos que tener una economía. Y en ese sentido, bueno, para eso se establecen los planes de ordenación para establecer qué es lo que se puede hacer en cada sitio de manera sostenible. Entonces, el no por el no es imposible, es inviable. porque además, esas mismas personas que siempre tienen el no por el no y a lo mejor en ocasiones tienen razón cuando la legalidad se incumple. Sí, uno siempre no está equivocado. Sí, no, 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 eso es evidente. Aquí nadie dispone ni de la verdad absoluta, nunca. Entonces, habrá veces que tienen toda la razón y habrá veces que están equivocados, lógicamente. Y gracias al activismo medioambiental, oye, hemos eliminado o empezado a trabajar con elementos que estaban dañando gravemente el medioambiente de nuestras islas, ¿no? Y lógicamente, pues eso sí se tiene que controlar. Tampoco conozco al detalle cuáles son las situaciones, pero evidentemente judicialmente sí se autoriza o sí sigue autorizando que se pueda desarrollar ese hotel en esa zona concreta del Medano, pues evidentemente estará correcto. Yo con respecto a este tema, pues poco vamos a añadir, porque entiendo que el ayuntamiento al dar las licencias se sigue efectivamente la norma y que es posible hacerlo, pero también es cierto y ya como contestación incluso personal, evidentemente si me preguntas oye, ¿te gusta o no te gusta? Hombre, la verdad que a mí no me gustaría, ¿no? La verdad, fue como cuestión personal, pero también entiendo esa parte de si es posible hacerlo, porque no se va a hacer, si es posible y cumple toda la normativa y va a estar mimetizado en el medio, va a estar ahí, pues también es interesante porque al final nuestra isla también tiene las personas que viven en ella y que necesitan vivir, no solo dos meras, entonces al final no es añadir algo más. Lo siento, pero aquí me voy a quedar yo sola, me voy a quedar yo sola. Como es nuestra orografía, o sea, o nuestra orografía, pero evidentemente si yo puedo compartirlo, pero evidentemente, o sea, si tenemos una gran parte de nuestra isla donde no se puede porque está con una alta protección, lo cual es lógico y normal, la parte donde se concentran los núcleos es las zonas costeras, es donde vivimos todos, realmente todo es una franja costera porque hacia arriba no podemos porque está todo protegido, lo cual debe de ser así, entonces, oye, tenemos que sacar nuestro orden económico de las posibilidades que nos da el margen de la franja donde podemos todos estar, ¿no? Y que legalmente, o sea, legalmente, por supuesto, eso es la prioridad. Por eso, simplemente añadir que estos días que hemos sufrido la crisis de Tomas Cup y que estamos hablando de diversificación del turismo. Por cierto, se han recuperado 91.000 plazas o algo así, decía el gobierno de Canarias. Yo ya lo dije, ya lo dije, ya dije que a río revuelto ganancia de pescadores, eso siempre ha sido así. Pero bueno, lo que yo quería decir era que si estamos hablando de diversificación turística y seguimos apostando por el mismo tipo de modelo, encima agotando nuestros recursos naturales, yo de derecho urbanista, a pesar de ser jurista, estudio de derecho, el urbanismo es una materia preciosa pero realmente compleja, la legislación urbanística es complejísima y tú y yo, que somos las dos juristas, lo sabemos, que hay que estudiarla muy bien, hay que hilar muy fino y yo no digo que sea legal, pero no todo lo legal es moral. Entonces, yo soy muy partidaria de que los lugares que realmente tienen una esencia y que los hacen realmente especiales deben conservarse, no solamente por la inmediatez, sino también por la medio-largo plazo para que nuestros hijos y descendientes en un futuro puedan realmente ver la riqueza de la que nosotros estamos disfrutando ahora y por eso yo discrepo, desconozco cuál es la postura de mi partido político pero sé cuál es la mía y en este sentido lo he tenido súper claro, yo fui de la que estuve en contra del puerto de Granadilla y recuerdo ir a las manifestaciones, recuerdo ir al tema de Vilaflor y un montón de cosas más, o sea, no soy experta pero sí soy sensible a la materia y yo... Hombre, si hacemos un histórico aquí en esta isla ha habido mucha contestación por cuestión medioambiental. Pues es verdad porque haciendo una comparación con Gran Canaria y Tenerife lo vemos, vemos que el progreso ha sido totalmente distinto, aquí siempre hemos tenido un alto concepto de la conservación del medioambiente, pero bueno... Tenemos más de la mitad de la isla protegida, ¿no? Exactamente, eso te digo, que la franja que nos queda es poca realmente para desarrollarnos, para crecer, pero incluso los propios habitantes, o sea, tenemos... Sí, estamos concentrados en costas, medianías, y además dispersos, ¿verdad? que es a lo mejor uno de los... Por eso tenemos problemas de transporte, de carreteras, de tal, porque tenemos una población bastante dispersa, ¿no? Claro, efectivamente, que a veces ir en Guagua, que sería lo ideal, pero que realmente resulta a veces complejo, o sea, de verdad, o sea, y que si llevas a tu hijo, tienes hijos, ¿no? Y si tienes hijos, me refiero a ese modelo, al colegio, al trabajo, vas, vienes, si quieres llegar a todo, moverte en transporte... El transporte público en esta isla es incapaz de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Es que es complicado la realidad, y sobre todo si eres una mujer que vive sola, que tienes una familia monomarental, más dificultad todavía para conciliar. Si trabajas en equipo, pues mejor, pero la realidad es esa. Chicas, en el sur nos quedamos, cerramos bloque, que nos vamos a ir a Publi ya, pero yo quiero que destaquemos algo, y es el problema de aguas residuales que tenemos en las playas no solo del sur, pero bueno, el sur es el centro, el epicentro turístico de esta isla, y es frecuente el cierre en los medios de comunicación, contamos continuamente que se cierran playas por la aparición de bacterias E. coli, por ejemplo, que es la más común, esto suele pasar en la playa del Médano, suele pasar en las Teresitas aquí en el área metropolitana, suele pasar en ADG, en Arona, hasta cuándo, si sabemos que tenemos un problemón, qué es lo que hay que hacer ya para que esto se ponga en marcha y lo solucionemos, porque es que además es un contrasentido que nosotros vivamos del turismo, que tengamos turismo de sol y playa, que nuestros turistas vengan a nuestras playas y se encuentren allí una mancha de microcacas, no de microalgas, de microcacas, que es lo que es directamente, y hay que recordar que los ciudadanos en esta isla pagamos la depuración de las aguas que no se depuran, que esto manda bemoles con este asunto, chicas. Pues sí, pues nada, es sencillo, recursos, recursos y recursos, y una red que realmente soluciona un problema que nos afecta no solamente al turismo, sino propiamente a nosotros como población que vivimos aquí, así que yo creo que esto, aunque sea políticamente menos vendible, debe ser una prioridad porque al fin y al cabo es saneamiento, es salubridad de nuestras aguas y es un montón de cuestiones que nos afectan a todos los niveles. Y que nuestras aguas están un poquito muertas, podríamos decir, que yo recuerdo desde pequeño encontrar algas en todos sitios y había vida y cangrejitos y burgados y lapas y esto y lo otro, no hay nada. Sí, bueno, pero eso también se debe a la naturaleza humana que es Quilma, es Quilma, todo, todo. No tenemos una tendencia a parar, sino que uno sumado a otro, sumado a otro y cuanto más me puedo llevar mejor, pues eso genera lo que genera, ¿no? Eso, y tenemos que verlo así. Una cosa es el acuerdo sistemático que tiene que haber y no solo porque lo tengamos que hacer por una cuestión medioambiental urgente, sino que además nos llegan las imposiciones de las sanciones de Europa, ¿no? Que están diciendo, oiga, han pasado muchas décadas sin que se haya hecho un trabajo real de lo que tienen que hacer. ¿Y ustedes siguen llenos de pozos negros? Efectivamente, llenos de pozos negros, sin alcantarillados, sin sistemas de alcantarillados en municipios completos, la depuración muy deficiente, yo soy buceadora, hay que ver cómo están los fondos, las toallitas, esta nueva moda que hay, que junto con la moda de la toallita tiene que venir la moda del cubito al lado del baño para no tirar esas toallitas húmedas dentro de la taza del váter, ¿por qué? Yo no sé cómo no se tupen los maletes de las casas, ¿no? Porque puede que salga, pero salen y tupen. Salen y tupen, y tupen no te escoja. Cuando hay un sistema mediano de depuración, tupen el sistema de depuración y se sacan toneladas de toallitas, que no es una tontería, que totalmente anulan el sistema de depuración y la parte B es que en aquellos lugares donde no existe ese sistema de depuración van directamente al mar, al mar, y entonces hay zonas donde encuentras emisarios, donde todo el de alrededor está lleno de toallitas de toallitas de higiénica. Y sin vida. Bueno, tú imaginas, no, es que lo peor de todo y es algo que hay que decir es que los pescaditos comen, comen. Estamos comiendo luego y luego llega uno lo pesca y te lo pone y dices ¡ay, qué pescado más fresquito! Y resulta que es lo que hay y eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos. Esto es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Sí, es la pescadilla que se come la cola de plástico, ¿no? No, pues todo eso es algo que nos reímos pero es rotundo. No, está claro. Es absolutamente terrible barra repugnante y asqueroso. Es que supongo que además toda esta cuestión de vertidos cambia el pH en el agua, eso tiene repercusiones en la flora, la fauna maría, en todo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Moraleja, es una parte económica y de ponerse a ello ya por parte de las administraciones públicas de todas. Ayuntamientos para que se dan los terrenos para hacerlas depuradoras. Por parte del gobierno y del cabildo el apoyo económico fundamental para hacer todos los sistemas no solo de alcantarillado sino también de ejecución de esas depuradoras porque hay que ver cuántos proyectos hay de construcción de nuevas depuradoras ya para hacer... No, tampoco hay tanto. No, no hay tanto. Claro, es que hace mucho ruido entonces a lo mejor y parece que hay mucho. pero no hay detrás el trabajo. Lo que vemos es que no salen. Exacto. ¿Y por qué no salen? Porque se habla mucho pero no se hace. Entonces, pues ahí es donde hay que poner el énfasis para empezar a atajar un problema gravísimo que tenemos y luego una conciencia colectiva de qué es lo que tiramos por la taza del váter en todos los aspectos. Ya tenga el municipio un sistema de depuración o no lo tenga. El váter se lo traga a todo. Claro, el váter se lo traga a todo pero no que desaparezca de tu casa significa que desaparezca del mundo. Bueno, yo modo... Sí, muy corto porque al final yo creo que a modo resumen al final estamos hablando de recursos, cambio normativo o exigencia fiscalización y al final pues también concienciación y la parte de sensibilización. Yo creo que al final esto tiene que ir a la par como en consenso con estos acuerdos porque es un tema muy grave que nos puede repercutir. Ya nos está repercutiendo por supuesto pero que esto cada día que pasa puede ser un problema mayor. Cada vez mayor y con repercusiones. Bueno, chicas, nos han aumentado el tiempo de tertulia. Estoy yo muy contento porque en Canal 10 confían en nosotros y nos han dado más tiempito. Así que vamos a tener que hacer dos cortes de publi y vamos con el primero. ¿Les parece? Enseguida estamos de vuelta con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Suscríbete!